Sé que sois conscientes de la expectación que generáis y de la ilusión que espero que sintáis de tantísima gente que os apoya, os anima y os quiere. Y también gente que está muy segura en este país de que vais a hacer lo posible para llevar la camiseta de la selección y de España muy lejos, que vais a disfrutar y que vais a hacer lo que sabéis hacer también, que es jugar al fútbol, sin etiquetas. Así que, por tanto, muchísima suerte y tened la certeza de que os lleváis a aquellas tierras tan lejanas el cariño de todo un país que está de verdad a vuestro lado. Así que muchísimas gracias y mucha suerte.